La familia Isman le compró a Ramón de Nacer, la parte de la hacienda de lo que habían sido los jesuitas, hasta el año 1767, la hacienda Limache. Y después llegaron los pulmonetas y llegaron otra gente a formar parte de la creación de lo que hoy día es Limache. Llega un momento en que a don Carlos Isman se le incendia la casa. A don Elmundo Isman, hermano de don Tomás, se le viene abajo la casa en 1906 que estaba un poco más abajo. Y ante estas situaciones de naturaleza o casuales del incendio de don Carlos, deciden los hermanos, sobre todo don Tomás, construir la actual casa de los que conocía como la casa de los Isman. Fue construida por la familia Isman Cox, digamos, o por la familia Isman en realidad, en el año 1924. La casa es una casa muy de estilo Tudor, techo alto, tres pisos, se construyó con mil metros cuadrados. En la parte principal de abajo estaban los comedores, la sala de estar, chimenea, cocina. Si hablamos de la casa de los Isman, estamos hablando de la hacienda Isman. Una familia muy floreciente y buena de Limache. Hicieron líneas ferroviarias hasta Quintero, donde embarcaban, digamos, como cabotaje. Aquí mismo en la estación de la hacienda Isman, se traían ganados y se llevaban para portales, al matadero. Se mandaban ganados para el sur, se intercambiaban ganados. En la década del 50 un libro con la historia de Limache señala que en verano en la hacienda llegaba a dar mil empleos. Pero ellos administraban la hacienda Isman, de tal manera que todos tenían trabajo. Se criaban animales, buenas siembras, tribu, maquinarias, buenas semillas. Son bastante mano abierta para sostener orfanatos, escuelas, monjitas. No eran ostentosos. Don El Mundo venía al teatro a caballo y afuera del cine. Usted cuando veía el caballo el día domingo en la Bermúde por seis de la tarde, veía el caballo amarrado. Todos decían, es mundito, porque era conocido como mundito. Y amigos de todo, porque ellos hicieron mucho bien, incluso aquí en Calle Praga hacia abajo, había un hogar en esos años de muchos niños. Y ellos solventaban los gastos y todo, aparte que tenían todo el alimento. Cuando Bill llegó la reforma agraria y la expropiaron la hacienda, dijo, me alegro de que quienes por tanto tiempo han servido a mi familia, también tienen un pedazo de tierra. Todo el mundo lo recuerda como gente, pero buenísima, buenísima. Él, ¿te suffering?  9 11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.